No puede ser que los trabajadores petroleros exigimos las elecciones sindicales, no puede ser que han habido 30 elecciones de carácter político y ni una elección sindical, no puede ser que los trabajadores los mantengan cercenados en su libre movimiento sindical, que están contraviniendo el convenio 87 de la OIT, que están en contraposición de la libertad sindical, que es la única herramienta que tienen los trabajadores para su defensa.